Hola, buenos días. Simplemente recordaros que es importante que estéis en silencio durante toda la actividad. Vale, de lo que se os va a hablar ya os hemos contado en clase y Mar empezará a explicaros cuando ella quiera. Muy bien, hola a todos. Muchas gracias por haberos conectado y realmente estamos muy ilusionados de contaros un poco lo que es nuestra experiencia aquí en el CERN. Estamos hoy tres personas en la sala de control del experimento ATLAS aquí en el CERN en Ginebra. Yo soy Mar y tengo dos compañeros que son Tamara y Manuel y nos vamos a presentar uno a uno para que entendáis un poco cómo hemos llegado aquí y cuál es nuestra función. Después vamos a pasar cada uno a explicaros ciertos aspectos de lo que es el trabajo en el CERN y lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, mi nombre, como ya os he dicho, es Mar y yo tengo una relación bastante intensa con el Colegio Peleteiro ya que mis dos hermanos fueron a ese colegio y además conozco a vuestra profesora Elena, su hermana, o sea que realmente estoy muy contenta de poder estar hoy con vosotros. Yo llegué al CERN en el año 92 y es una fecha que siempre la recordaré porque estaban los Juegos Olímpicos en Barcelona, en España y mi contrato empezaba en el mes de junio aquí en el CERN y no quería venir porque quería ir a los Juegos Olímpicos y al final resultó que fue una buena decisión. Llegué como estudiante técnico que es un programa que hay en el CERN para físicos, ingenieros, gente que trabaja en informática u otros campos para empezar una carrera científica y desde ese momento ya seguí con varios contratos en el CERN hasta hoy. Mi función desde que llegué al CERN está siempre muy ligada a lo que es el desarrollo de detectores de partículas y ya en aquellos años, en el 92, trabajé en un grupo que hacíamos investigación y desarrollo para intentar saber cuáles eran las mejores tecnologías que trabajarían en el EHC y de hecho trabajé mucho en uno de los detectores que hoy en día está aquí a 90 metros bajo tierra, justo debajo de nuestros pies, que es el detector de trazas del experimento ATLAS. Voy a pasar a mis colegas para que os vayan explicando y luego ya retomamos las explicaciones, ¿vale? Muy bien, como Mar ya me presentó, soy Tamara, yo trabajo en algo más relacionado con lo que es la física y en particular el análisis de datos, que es la parte que se hace una vez se obtiene los datos, vamos a explicar cómo se hace eso. Una vez tenemos estos datos, tenemos que trabajarlos de alguna forma, ¿no? Y eso se hace a través de pura estadística. Y de ahí es como después, bueno, habrán visto las noticias, se descubrió el Higgs, ¿no? A través de este tipo de análisis de datos. Y hay muchos campos en los que uno puede hacer este análisis y el mío se concentra en el top quark, ¿no? Es uno de los quarks, una de las partículas fundamentales que componen la naturaleza. Bueno, historia básicamente. Yo me metí en CERN en el 2010, no hace mucho, y empecé el doctorando. Estoy ahora trabajando en una universidad alemana, pero cursé mis estudios en España, en Canarias. En realidad en un campo más relacionado a la astrofísica. Y, bueno, como saben, la física, los campos de la física no están muy separados el uno del otro. Así que me metí en física de partículas, me resultaba muy interesante lo que estaban haciendo. Así que, bueno, ahora estoy ya en mi último año de doctorado. Y me siento, bueno, todavía muy interesada por este campo. Y espero seguir en esta línea en el futuro. Hola. ¿Hola? ¿Se me oye? Bien. Hola, buenas. Bueno, yo soy Manuel. Y, bueno, mi relación con el colegio es más que evidente. Pues pasé allí unos cuantos años. John estaba en el edificio antiguo y de aquella aún nos amenazaban, cuando yo entré y tenía 12 años, nos amenazaban de que íbamos a cambiarnos de edificio. Y al final tardó, bueno, 10 años en cambiarse, pero bueno. Bueno, yo, para completar el espectro aquí, yo soy ingeniero. Soy ingeniero industrial. Y, bueno, hice mis estudios, cursé mis estudios en la Universidad de Vigo. Y llegué al CERN prácticamente por casualidad, porque, bueno, pues estaba dudando si ir a hacer un Erasmus a Alemania. Hasta que un amigo me habló de esto del CERN, porque estaba aquí y tal. Y, bueno, pues me animé, mandé mi aplicación y al final me seleccionaron. Entonces, pues llegué aquí en verano de 2010, a finales del verano. Luego estuve aquí casi un año y después me volví para España a acabar la carrera. Y ahora estoy, bueno, empecé hace casi 11 meses aquí otra vez, haciendo ya el doctorado. Estoy con la Universidad de Lausanne ahora mismo, ya dejé la Universidad de Vigo. Y, bueno, mi campo básicamente es la dinámica de fluidos computacional. Aunque ahora me dedico a algo un poquito distinto. Y esto cae más bien en la parte operativa de los detectores y no solo de ATLAS y del LHC. Hay muchos otros experimentos de los que nos ocupamos. Y básicamente nuestro grupo es como una consultoría dentro del CERN. Nos viene alguien con un problema y nosotros pues tratamos de buscar una solución. Básicamente, como ya os digo, en la dinámica de fluidos, en la transferencia de calor y en la puesta en marcha y operación de sistemas de refrigeración. Ese es mi campo. Y pasamos ya a hablar de esto. Muy bien. Pues vamos a pasar ya a hablar de lo que es ATLAS y de cómo funciona esta instalación. O sea, yo creo, como habéis visto, hay muchos campos de trabajo. Pero yo creo que hay tres campos fundamentales que hacen que el CERN pueda ser hoy en día el mayor laboratorio del mundo para física de partículas y una de las mayores instalaciones científicas que el hombre ha realizado. Hay tres campos fundamentales. Primero es el acelerador. Es una máquina complejísima, enorme, que hay que construir, que tiene una tecnología muy, muy, muy puntera. Está la parte de los experimentos, que vamos a hablar un poco en detalle hoy de ella, y toda la parte que está relacionada con computación, toda la infraestructura de computación que hace falta y todo el software de análisis de datos que hace falta para poder desenredar ese tejido de datos que produce el LHC de tal magnitud. Justo aquí, debajo de 100 metros, como he dicho antes, está ATLAS, que como sabéis es uno de los cuatro experimentos que hay en el acelerador. El acelerador son 27 kilómetros de diámetro y es tan grande porque realmente lo que se necesita es acelerar esas partículas fundamentales, los protones, hasta energías altísimas. Y eso se hace a través de una secuencia de imanes dipolos, cuadrupolos, y por lo tanto hacen falta distancias muy grandes. Y en esos cuatro puntos donde hay experimentos es donde precisamente los protones colisionan, como se dice en inglés, cabeza a cabeza, o sea, colisionan de frente. Lo que es espectacular es entender que esos protones llegan, millones de protones que se enfrentan unos a otros y realmente los que chocan entre ellos son una cantidad ínfima. Pero aunque esa cantidad es muy pequeña, los hacemos chocar tantas veces que al final se generan una enorme cantidad de datos. Una parte que a mí me interesa en concreto es la parte de cómo hacemos para registrar esas colisiones. Y yo sé que os han expuesto ya los conceptos de lo que es un detector de partículas y yo siempre hago la analogía de la famosa cámara de fotos, ¿no? O sea, cuando tú te vas de viaje y llevas una cámara de fotos digital, pues que hoy en día a lo mejor tiene, no sé, 8 millones de píxeles, pues podéis entender un detector de partículas como una cámara digital con 100 millones de píxeles y lo que es lo más revolucionario es que toma 100 millones de fotografías por segundo. Y lo que es todavía más revolucionario es que de esas 100 millones de fotografías por segundo que toma, solo se queda con un puñado. Esa es la capacidad de estos detectores hoy en día. ¿Cómo se construyen? Pues son tecnologías superpunteras y llevan muchísimos años de desarrollo. Yo recuerdo que ya en el 92 estábamos, como decíamos, intentando evaluar cuáles eran las mejores tecnologías. Las decisiones se tomaron a finales de los años 90 y hubo una etapa de entre 10 y 12 años de construcción de detectores y su instalación en el experimento ATLAS. Hemos dicho que esa cámara fotográfica con distintas tecnologías toma esa cantidad enorme de fotografías. Y el otro día, en una de estas visitas, oí una analogía que me pareció superinteresante para entender la cantidad de datos que se producen. La cantidad de colisiones que ha producido el LHC desde que se puso a funcionar hasta hoy son mil millones de billones, o sea, 10 a la 15, una cosa espectacular. Y para hacerse una idea de lo que es eso, os podéis imaginar, cogeis una piscina olímpica con esas dimensiones de altura, profundidad, anchura, y la llenáis de arena de playa. Pues esas son, cada uno de esos granitos de arena son las colisiones que ha generado el LHC. Y para entender la dificultad de lo que es haber encontrado el Higgs en todas esas colisiones, cogeis un dedo, lo metéis en la piscina, y los granitos que salen pegados al dedo son la cantidad de bosones Higgs que hemos encontrado. O sea, que os podéis imaginar la complejidad de esos detectores y de toda la infraestructura que hace falta para poder llegar a esa selección y además identificar con esa precisión una partícula nueva que realmente no sabíamos cómo iba a comportarse. Estamos en la sala de control y entonces es interesante que os enseñe un poco qué es lo que pasa aquí. Uno de los grandes logros, yo creo, de este campo de física de partículas es que es uno de los pocos campos de la ciencia que son realmente colaborativos. Es un tipo de ciencia en la que hace falta reunir a muchísimos países para poder construir esta estructura tan compleja. Y el CERN en concreto es un laboratorio que va a cumplir 60 años en el 2014 y empezó siendo un laboratorio fundado por 12 miembros y hoy en día son 20 miembros que son básicamente todos los países europeos y hay muchos países externos asociados como Rusia, Japón, la India, o sea, que se ha convertido poco a poco en un laboratorio mundial. Y es importante que esto sea así porque no hay un solo país que podría costear una instalación como esta, no solo su construcción, sino operarla. Aquí en la sala de control lo que veis son, en promedio, hay 20 personas continuamente operando el experimento, que trabajan en guardias como en los hospitales y son gente que conocen muy bien el detector y que además en casa o en las oficinas hay un equipo enorme de expertos que si hay un problema con el detector los podemos llamar y vienen inmediatamente a ver cuál es el problema. Porque una de las cosas fundamentales en este campo es ser muy eficiente y es por eso que pasamos muchos años investigando qué tecnologías debemos utilizar porque tenéis que daros cuenta que nosotros construimos algo y lo metemos en una caverna a 100 metros bajo tierra y básicamente no lo tocamos mucho más. Es como enviar algo al espacio, tiene que funcionar al 100%. Por lo tanto nos pasamos realmente muchísimos años diseñando y testeando las instalaciones para que funcionen en todo momento. Ese tipo de filosofía continúa durante la operación del experimento. Por ejemplo, veis aquí que están proyectadas en la pared varias pantallas. No sé si podéis ver la primera pantalla en la que veis. Es una pantalla que representa lo que es el detector ATLAS y podemos ver en tiempo real el tipo de sucesos que se están generando en el experimento. Podemos ver cómo las partículas van dejando trazas o señales en las distintas capas del detector. La siguiente pantalla es fundamental para la operación del experimento y básicamente tenéis otra vez una imagen de lo que es el detector ATLAS. Evidentemente la dimensión es bastante espectacular. Son 35 metros de largo, 30 metros de alto y es un aparato experimental que pesa 7.000 toneladas. Siempre dicen que es tan pesado como la Torre Eiffel en París. Y lo que veis aquí en concreto es que en todo momento se está monitoreando si las cosas funcionan, la temperatura de la caverna, si todos los cables están bien conectados. Hay una monitorización continua para que el experimento funcione todo el tiempo. La segunda pantalla, no sé si se ve bien, la segunda pantalla es una pantalla que de hecho nos envía a la sala de control del acelerador. Nosotros estamos en la sala de control de ATLAS pero evidentemente el acelerador es una máquina tan compleja que tiene su propia sala de control en la que habitualmente hay también entre 10 y 20 personas día y noche y ellos nos envían datos de cuál es el estado del haz de partículas que en ese momento hay en el acelerador. Sabéis que en el acelerador las partículas no viven continuamente. De hecho, se rellena el acelerador con una cantidad de protones que se aceleran y se hacen girar y ese proceso dura entre los buenos días 15 horas y luego la máquina se para y hay que volver a llenarla con protones. Y a partir de ahí hay toda una serie de pantallas en las que se monitorean la eficiencia de los detectores, de las de partículas, etc. La gente que está en la sala pertenece a esos subgrupos que han construido los detectores hace ya muchos años y que se hacen cargo de su operación hoy en día. Y entonces está dividida en isletas donde veis, por ejemplo, gente que está haciéndose cargo del calorímetro Liquirargon que nos dicen hola. Y por ejemplo, ese es uno de los detectores en el LHC que nos da información sobre la energía de las partículas que están depositando energía después de una colisión. Aquí delante tenéis el sistema de control de uno de los detectores. Es el detector en el que yo trabajé, que es el detector más interno de ATLAS y que nos da la información sobre las trazas de las partículas y así uno tras otro. Y están continuamente teniendo cuidado de que todo funcione bien. Yo creo que voy a pasarle el micrófono a Tamara para que os explique qué es lo que hacemos con todos esos datos que se generan en esas colisiones. Gracias, Mar. Como Mar dijo, la cantidad de colisiones que se producen son enormes. Pero si todas esas colisiones correspondiesen a eventos maravillosos, la cantidad de papers que hubiésemos publicado hubiese sido mucho mayor. El tema es que de esas colisiones, mucho es, digamos, basura. No nos interesa. Son efectos, procesos físicos que ya los tenemos estudiados y queremos ver los procesos que son más particulares, y de los cuales, de las millones de colisiones, a lo mejor unas pocas corresponden a esos procesos interesantes. Entonces, a nivel técnico, tenemos que desarrollar una especie de filtrado diciendo esta colisión es interesante o esta colisión no es interesante. Y también, por una cuestión práctica, no nos interesa almacenar todas esas colisiones porque básicamente no tendríamos suficientes CDs, imaginemos, para guardar todas esas colisiones a lo largo de los años. Entonces, existe algo llamado trigger, que es básicamente lo que utilizamos para ese filtrado de data. Y el trigger tiene que estar pensado también en diferentes etapas. Necesitamos una primera etapa del trigger muy, muy veloz, que es en el momento en el que se produce la colisión, saber automáticamente, mirando a unas pocas cosas de interés, si lo queremos agarrar o no lo queremos agarrar. Después habrá otra etapa de filtrado, que será un poco más, verá algunos detalles, que el primero no lo ha visto, y pasará a las siguientes colisiones. Entonces, hay tres estratos, digamos, que se produce uno dentro de la caverna, hacia abajo, y otro ya en las computadoras aquí. Pero todo al mismo tiempo que se producen las colisiones. Y aquí, las personas que están en los diferentes subsistemas, analizan esos datos de manera online, luego se guardan esos datos que ya han pasado, ese proceso de trigger, y luego serán analizados offline. Todo para saber si los datos que estamos agarrando, aunque el trigger haya dicho que están bien, pues a ver si no tienen algún problema de data quality, de calidad del dato, y estar seguros que lo que guardamos va a ser útil después para el análisis. ¿De acuerdo? Un ejemplo, a lo mejor así suena un poco de otro planeta, un ejemplo que un amigo suele utilizar muy a menudo, es el de decir, voy por la calle y estoy buscando una novia. No, bueno, él es un chico, estoy buscando una novia, entonces al principio lo que hago es un trigger muy rápido. Decir, hombre-mujer, hombre-mujer. Luego quiero ver algo más detallado. Por ejemplo, me gustan rubias. Entonces veo el color del pelo. Es un trigger mucho más detallado. Y un nivel de trigger mucho más avanzado vendría a ser en el que me fijo si tiene afinidades conmigo, necesito hablar con ella, necesito detenerme un poco más de tiempo y ver esas otras cualidades de la persona. Entonces equivalente vendría a ser a nivel de aquí de las colisiones. Muy bien. Aún así, aún hayamos hecho el trigger, tenemos una cantidad de datos enormes. Más o menos lo que se estima es que por año se produce 15 petabytes, peta vendría a ser 10 a la 15, 15 ceros por año, que vendría a equivaler si los metemos en CDs a una torre de CDs de 20 kilómetros de alto. Es impresionante. El problema es impresionante también para que todas las personas que ha dicho Mar que componen la colaboración de Atlas pueda utilizarlas. Técnicamente resulta muy challenging, como dicen en inglés. Es un reto, exactamente. Entonces lo que han desarrollado en CERN, como un segundo paso, primero se desarrolló, no sé si saben, en CERN la web, se creó aquí. Eso fue una forma de comunicarse con muchos científicos en diferentes partes del mundo. Una segunda desarrollo tecnológico fue el crear el grid computing. Y el grid computing básicamente es un gran cerebro compuesto por diferentes computadoras en todo el mundo que básicamente almacenan esos datos y hacen posible que personas, científicos en todas partes del mundo puedan utilizar esos datos. Muy bien. Y entre esos científicos en todas partes del mundo estoy, por ejemplo, yo, que estoy interesada en esos datos. Y lo que básicamente hago yo, como expliqué antes, es este análisis de datos. Hay diferentes grupos. Hay un grupo de Higgs, hay un grupo de supersimetría, hay grupos que buscan, de hecho, procesos que teóricos han predicho pero que nunca se han observado. Hay muchos grupos, y bueno, grupos de Standard Model, modelo Standard, que es el modelo que se ha probado hasta ahora, que funciona muy bien y que describe la naturaleza tal como la vemos. Entonces hay diferentes grupos que analizan esos datos y les interesa observar las colisiones que son de interés para ellos. procesos en los que, bueno, a lo mejor la partícula de Higgs está involucrada y como he dicho, son muchos eventos y necesitamos tratar esos eventos de forma estadística. No podemos analizar evento por evento, sino tratarlos como un todo estadístico. Entonces, bueno, hay muchos detalles del análisis de datos que son muy interesantes para entender que no es una tarea nada fácil, porque no solo tenemos los procesos interesantes, sino toda esta basura, digamos, que para cada uno de los grupos, esa basura, digamos, que lo llamamos background, que básicamente todo lo que no es mi señal, tengo que saber distinguirlos el uno del otro. Y una vez sepa, de formas, con métodos muy, muy astutos, saber distinguir esta señal del background, de esta contaminación que tengo, entonces estoy en condición de decir, he descubierto el Higgs. ¿No? O he descubierto lo que sea que vayamos a descubrir en el futuro. Así que ese es básicamente el proceso, ¿no? Como ven, no es solo física, sino que hay un montón de otros elementos que incluso físicos tienen que saber utilizar, ¿no? Como es computación, como es, bueno, estadística, tienen que saber utilizarlas muy bien. Y también tienen que saber cómo funciona el detector que les produce esos datos. Así que es muy multifacético y por eso resulta tan interesante. Y se va aprendiendo todos los días al paso de que uno va trabajando. Así que, bueno, esa es mi parte. Solo quería hacer un complemento de información a lo que tú has dicho. Y es que está claro que Oral-Cern es muy famoso porque es una instalación enorme y que se construyó con un objetivo muy claro que era descubrir esa partícula de Higgs porque era una de las pocas cosas que existe en el modelo actual de física que está predicha y que no se había detectado experimentalmente. La física de partículas es un campo de la física que es bastante moderno comparado con lo que es la física clásica, ¿no? Y yo creo que hay instalaciones de este tipo con aceleradores y detectores de partículas pues eso desde hace 50, 60, 70 años. Y lo veréis y yo creo que tenéis luego un montón de preguntas sobre este tema pero ¿por qué es tan complejo una instalación como en el CERN? Y es precisamente por eso, porque estamos intentando descubrir cosas que no comprendemos muy bien, que no conocemos muy bien. Podéis imaginaros lo que es diseñar un aparato experimental para descubrir una partícula de la que no conocemos su masa, no conocemos cómo se comporta, solo tenemos un modelo teórico que básicamente son fórmulas matemáticas que nos dice que esa partícula para que el modelo que tenemos hoy en día funcione tiene que estar ahí. Entonces pasamos muchísimos años diseñando las máquinas, o sea los aceleradores y también los detectores que nos permitan hacer la física de la forma más amplia posible. Y lo que es muy interesante también en el CERN que es bastante único de este tipo de instalación es que no hacemos esto solos. En el LHC hay cuatro puntos experimentales, hay cuatro experimentos por lo tanto que registran colisiones y en particular los más grandes que son ATLAS y CMS son muy parecidos tecnológicamente pero cada uno de esos 3.000 grupos de científicos que están en las dos colaboraciones han tomado las decisiones pensando cuál es la mejor tecnología que yo creo que va a detectar esa partícula de Higgs o esa partícula supersimétrica o la partícula que me explique lo que es la materia oscura. Entonces son muy complementarios y eso es el método científico por excelencia. Un descubrimiento es un descubrimiento cuando puedes cotejar tus resultados y eso es una cosa que en el CERN por tradicción es así y lo hace un sitio muy potente, diría yo. Y bueno, ya me callo. Paso a Manuel. Muy bien. Bueno, pues como ya explicaron Tamara y Mar, el CERN es un sitio de números impresionantes y tenemos un montón de colisiones que tenemos que hacer, bueno, que se hacen un montón de datos que tenemos que procesar y además cabe añadir que es la máquina más grande que se construyó hasta ahora. Es la máquina probablemente también más compleja de operar y la que integra y aúna a más gente. Entonces esto, desde el punto de vista de la ingeniería, supone un reto. Un reto muy muy grande porque todo lo que tú hagas tiene que ser aprobado por todo el grupo con el que trabajes y además por todo el experimento. Pongo, por ejemplo, un proyecto que se está llevando a cabo que es para introducir un dispositivo que mide la calidad del rayo, bueno, del beam, del haz de partículas y tiene que cumplir una serie de requisitos para no aumentar la impedancia total del experimento, de todo el LHC. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, hacerlo bien y además probar que es seguro. Porque otra cosa también con la que nos enfrentamos en el CERN constantemente es la radiatividad. No puedes bajar cuando pasa algo, si suelta algo en la caverna o algo está fallando, no puedes bajar inmediatamente y cambiarlo porque es un dominio radioactivo y no se puede entrar hasta pasado un tiempo. Entonces todo lo que hagas tiene que ser muy seguro y además que funcione a prueba de errores. Esto ya es solo un ejemplo del desafío que nos pone delante esta máquina. Hablando ya un poco del LHC, por ejemplo, es una máquina que está tan fuera de los requerimientos normales en la industria, por ejemplo, que uno no se puede ni imaginar cómo llego yo a esto sin ayuda de alguien. Por ejemplo, hablamos de la criogenia. Los imanes del LHC, los superconductores, que tenemos a lo largo de los 27 kilómetros del anillo, están siempre a 4 Kelvin, que es más o menos, o a menos de 4 Kelvin, si no recuerdo mal, que es más o menos menos 270 grados centígrados. Mantener esto durante todo el tiempo, que no falle, que siempre se mantenga un margen de variación de temperatura aceptable, pues supone un dominio, un reto increíble tanto en la criogenia como en sensores y, por supuesto, en operación. Hablamos ahora, por ejemplo, del proyecto al que me estoy dedicando actualmente, que se llama, lo estamos dedicando en nuestra sección, un par de personas más, que es básicamente la mejora de un detector de uno de los experimentos del LHC, que se llama ALIS. Básicamente, se va a cambiar toda la parte interior del experimento y la tarea es construir un nuevo detector que sea mucho más transparente, por así decirlo, que permita ver mejor qué suceden esas colisiones, por decirlo de algún modo. Y eso supone un reto increíble. De hecho, el grupo está integrado por varios subgrupos, pues unos trabajan en física para optimizar, digamos, qué es lo que va a medir bien, qué es lo que va a medir el detector, qué es lo que va a ver el experimento, básicamente. Otro grupo se dedica a la electrónica y a la adquisición de datos, otro se dedica a la parte mecánica y otro se dedica a la refrigeración, que es el grupo en el que estoy yo. Y esto también supone un reto. Aunque no tenemos una disipación de energía muy elevada, el dominio es altamente radioactivo, después no podemos meter un intercambiador de calor, por ejemplo, porque eso no es admisible desde el punto de vista del detector y al final, pues tienes que salir con un módulo de refrigeración que pesa un gramo. En un gramo tienes que refrigerar, pues a lo mejor, 30 centímetros de detector. Entonces, esto supone un reto muy grande. Pues hablando ahora a lo mejor de aplicaciones, digamos que al tratar siempre con radioactividad, aunque no sea muy elevada, se han desarrollado algunas aplicaciones que permiten detectar cómo va a influir digamos sustancias radioactivas en el ambiente, en el ambiente de la caverna, cuánto tarda en decaer la radioactividad para que sea seguro entrar en la caverna, pues para este propósito se han diseñado algunas aplicaciones en el CERN pues exclusivamente para esto. Si ahora, pues hablamos del dominio de los superconductores, de los imanes, pues existe un montón de grupos y un montón de ingenieros que se dedican básicamente a optimizar estas tecnologías que, por supuesto, como podéis ya imaginar, esto es como la Fórmula 1. Lo que hacemos aquí igual no tiene aplicación directa mañana, pero sí dentro de 20 años, a lo mejor dentro de los móviles, en la transmisión de los medios de comunicación, en la transmisión de datos, etcétera, en seguridad, etcétera. Y bueno, no sé ya qué más decir porque creo que ya mis compañeras han dicho todo y bueno, quizá lo único que me queda así por contar es que la cantidad de gente que trabaja aquí en el CERN de la que muchísima gente, casi más que físicos, diría yo, son ingenieros, supone también, es un dominio muy, es un ambiente muy enriquecedor, un ambiente donde se puede aprender mucho y sobre todo que el CERN tampoco se acaba en el LHC. Existen cientos de experimentos llevados a cabo en el CERN. Podemos hablar de aceleradores lineales, podemos hablar de aceleradores secundarios, booster, por ejemplo, o PIS, que son dos aceleradores que son una etapa previa al LHC, si no me confundo, porque yo de poca a mí me dan lo que quieren y yo lo hago, no me preocupo mucho de lo que hace la máquina. Y bueno, pues otros experimentos donde se aplica radiación, la radiación del haz de partículas transversalmente a la zona de detección como puede ser NA62 y hay por eso lo que os digo, un montón de experimentos que requiere un montón de profesionales, ingenieros, físicos y técnicos, sobre todo técnicos para que se ponga todo en marcha. Es como construir un Lego para que alguien juegue con él, pues es un Lego muy, muy complejo y que tiene muchas partes muy, muy distintas. y ya no sé qué más decir. Creo que pasaremos a las preguntas y bueno, gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias por las maravillosas explicaciones que nos habéis hecho llegar sobre cómo es vuestro trabajo y cómo es este centro de investigación y después de varias actividades que hemos desarrollado en el colegio sobre física de partículas, los alumnos tienen una serie de dudas que ahora van a proceder a preguntaros y pensamos que era mejor que respondierais vosotros a sus dudas porque manejáis información del CERN más de primera mano. Entonces, Marcela, que es una alumna de cuarto de ESO os va a hacer la primera pregunta. Muchas gracias. Hola. Bien, la pregunta era que qué sucedería si introducimos un objeto en el LHC y si al introducirlo sería posible el teletransporte. Gracias. Bueno, lo del teletransporte nos dejo un poco con la boca abierta. Teletransporte, de eso todavía no hablamos aquí. Se están haciendo estudios de teletransporte pero a nivel cuántico. O sea que olvidense teletransporte de objetos en el CERN y qué pasaría si metemos un objeto dentro del tubo donde pasan los protones. Bueno, saben que dentro del tubo está el haz de protones y no hay nada más. Se crea un vacío tan extremadamente fuerte dentro del tubo para evitar que este haz colisione con cualquier otra cosa. Así que evitamos que haya cualquier otro objeto aparte de los protones en el tubo. Así que creo que el teletransporte es más ciencia ficción ahora mismo que realidad. Pues muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañero que se llama Carlos Llebra que tiene otra pregunta. Buenos días. Yo quería preguntaros qué hipótesis tenéis sobre lo que sucedería si se empleara el LHC a su máxima potencia. Bueno, sabrán como toda máquina el LHC fue preparado para una cierta energía una cierta luminosidad y eso básicamente bueno, energía es la energía que llevan los protones que colisionan como dijo Mar frente a frente y la luminosidad se denomina cuán cercano está un protón del otro y bueno, los protones van en grupitos que se llaman banshees y cuán cercano está un banshe del otro. Imagínense que va un protón muy muy cerca del otro habrá colisiones muchas más colisiones por segundo que si va un protón aquí y mucho más alejado el siguiente protón para colisionar y en qué nos interesa eso es que si fijamos la energía tiene la misma energía los protones que colisionan pero tenemos muchos protones entonces vamos a tener muchísimas más colisiones muchísimos más datos y para los físicos que hacen después análisis de datos tendremos mucha más eventos ¿no? por ejemplo esos eventos interesantes serán mucho más frecuentes que si colisionamos un protón luego otro protón ¿no? entonces nos interesa tener esta alta luminosidad pero obviamente toda máquina tiene un límite entonces ese límite está puesto cuando se construyó y poco a poco se va incrementando un poco más la energía un poco más la luminosidad hasta que lleguemos a ese límite y ese incrementar se está haciendo muy lento digamos a nivel de lo que uno podría pensar empezamos en 2010 a funcionar funcionar empezamos una cierta energía ¿no? hemos llegado 7 8 corrimos ahora 8 GB 8 perdón Terelectronvoltios ahora vamos a hacer un parón estamos en realidad presenciando las últimas colisiones que se van a hacer por este año y habrá lo que se va a hacer un shutdown que van a ser dos años en los que esto va a estar completamente apagado y van a ser mucha intervención técnica ¿no? que por ejemplo Manuel ya ha hablado de ello van a hacer cambios en los detectores entonces no va a funcionar en absoluto luego va a volver a entrar en funcionamiento en 2015 ahí se va a incrementar la energía pero la luminosidad se va a mantener ¿no? así va a funcionar tres años más después otro de estos shutdown parado completamente y se va a hacer todas las reparaciones necesarias para luego aumentar la luminosidad ¿no? entonces vamos poco a poco aumentando la luminosidad energía hasta que lleguemos a ese tope rebasar el tope no podemos si no queremos destruir todo lo que hemos creado con tanto esfuerzo ¿no? para aumentarlo hay que ser consciente de todas las consecuencias que eso va a traer a nivel técnico y a nivel también de este almacenamiento de datos ¿no? hablamos del trigger antes el trigger está preparado para una cierta frecuencia con la que recibimos los datos si esa frecuencia es enorme no me va a servir de nada tengo que estar si aumento algo toda mi tecnología tiene que ir acorde a ese aumento ¿no? entonces hay que ser muy responsable en la subida de velocidad digamos ¿no? es como comprarse un coche nuevo al comienzo no le voy a meter hasta el máximo que me ha salido en la boleta donde lo compré porque lo voy a destruir tengo que primero probarlo ver que funciona bien aumentarlo un poco ver que funciona bien y así seas igual a nivel de este enorme este enorme monstruo que es el LHC si puedo añadir algo aquí hablamos de lo que es la capacidad física del experimento a nivel de pues hacer más efectuar más colisiones adquirir más datos pero también desde el punto como bien dijo Damara desde el punto de vista operativo la máquina está diseñada para un límite inicialmente la máquina no está preparada para ese límite entonces cada vez que quieres subir la energía tienes que cambiar un montón de cosas tienes que modificar cosillas tienes que probarlas para ver que funcionan bien y sobre todo pues esperar a que todo el mundo haga su parte eso es lo complicado muchas veces y utilizo también la analogía del coche tú tienes un Seat Panda y sabes que un día lo puedes mejorar le puedes meter un motor mejor pero nunca vas a poder tener un Ferrari entonces hay un límite siempre va a haber un límite de la máquina y ese límite está en 14 me parece 14 tera electronvolt y estamos en 8 entonces ahí se ve más o menos el límite sobre 2000 en 2016 si no estoy equivocado se va a hacer ahora hay un apagado del detector en menos de un par de semanas me parece y en 2016 hay otro y después ya llega la última etapa del HC entonces después se discutirá pues que se hace si se hace un experimento nuevo o si se si se continúa mejorando bueno pues muchas gracias y ahora mi compañero Carlos os va a plantear otra pregunta hola yo quería preguntar si es viable económicamente obtener el máximo rendimiento de las instalaciones del CERN bueno creo que de alguna forma con nuestro pali que ya lo más o menos lo explicamos ¿hay alguna otra cosa que que no hayamos ahondado? en lo anterior o yo creo que lo que quiere preguntar es a nivel económico el hecho de ponerlo a máxima potencia ¿qué beneficio se puede obtener que justifique un poco toda la inversión? de lo único que puedo pensar bueno lo que hablamos de aumentar la energía y la luminosidad no hacerlo hasta el límite que se ha permitido en la construcción bueno es una pérdida digamos de todo el dinero que se ha invertido en la infraestructura que se ha estudiado estar preparada para esa energía y bueno lo que no mencioné antes expliqué por qué es necesario esta alta luminosidad y por qué es necesario la alta energía es digamos para investigar áreas diferentes porque a medida que vamos metiendo la energía puede que aparezcan nuevas partículas o seamos más sensibles a partículas que a lo mejor con energías muy bajas no lo éramos entonces es como explorar selvas diferentes de alguna forma entonces quedarnos por ejemplo ahora con 8 terelectronvoltios cuando podríamos ir a 14 bueno es un despilfarro digamos de la infraestructura básicamente pero como dijimos ya no pasarse de la raya de lo que nos permite técnicamente el acelerador y también los detectores vale gracias os dejo aquí con mi compañero Frank muchas gracias otra pregunta que queríamos formular era qué aplicaciones tendrían sus investigaciones para el ámbito de la vida cotidiana bueno aplicaciones el trabajar digamos en un experimento así o bueno en un centro que tiene tantos tantos experimentos y están tan relacionados los unos con los otros y son tan particulares pues esto proporciona un campo único de investigación en el dominio en el dominio de la investigación es muy es muy diverso y además es todo bastante aplicable por así decirlo de forma inmediata y lo que todos sabemos pues la web fue inventada en el CERN se inventó pues por necesidades de una persona pues bueno de un grupo que quiere intercambiar información con el otro esto es solo un ejemplo en el CERN se llevan a cabo un montón de investigaciones y desarrollos de aparatos o medios sistemas que en un futuro pues son aplicables digamos a a a la población civil al resto del mundo como por ejemplo pues internet sin ir más lejos hoy en el dominio de la computación sin ir más lejos como se trabaja con un volumen de datos tan grande y se necesita una red tan compleja para llevar estos datos esta cantidad masiva de datos a tantos puntos del planeta pues la gestión de bases de datos es uno de los dominios que más que más futuro tiene aquí y es de hecho lo que más talleres simposios y conferencias se está levantando muchas veces porque es es realmente muy interesante lo que se hace para pues por ejemplo computar desde cualquier sitio del mundo a velocidad real por así decirlo esto es lo que lo que os puedo decir sobre sobre la en el campo de la computación en la criogenia pues también las demandas de este sistema son muy grandes y además mucha hay mucha demanda no es un sistema pequeñito entonces como gestionar todo 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 lo que lo que es este este gran monstruo no pues es ya en sí una aplicación a la vida real después necesitamos un montón de electricidad eso también pues supone consumimos tanta electricidad como el cantón de Ginebra solo entonces esto supone pues también un desafío hay que meter transformadores grandes hay que también prevenir los accidentes y esto pues a fin y al cabo una instalación tan grande siempre reporta beneficio al resto del mundo eso está claro te dejo a ti si solo para aclarar lo que dijo de la base de datos yo también opino que ahora mismo a lo mejor no está tan claro pero es necesario y de hecho no solo los físicos de partículas lo están utilizando esta grid computing estos ordenadores que están en todas partes del mundo donde están estos datos almacenados hay copias de esos datos porque si no sería imposible todos acceder a la misma supercomputadora es imposible también está siendo utilizada por medicina de una forma impresionante y todo eso requiere obviamente un estudio de cómo hacer este intercambio más efectivo así que creo que ahora es el comienzo pero va a ser en el futuro adquirirá la importancia de lo que tiene ahora mismo la web a nivel público y bueno ya estarán al tanto de todas las aplicaciones también en el campo de la medicina de ver como utilizando haces de protones en vez de haces de electrones o fotones se daña mucho menos el tejido y en realidad se localiza el haz en el tumor o la zona conflictiva en vez de dañar todo el tejido que está en el camino hacia ese tumor así que a lo mejor como dijo Manuel no es obvio ahora mismo cuáles van a ser las aplicaciones pero lo que tienes que desarrollar una tecnología tan exagerada para todo lo que se necesita para hacer funcionar el LHC a la larga se verá cuál es la aplicación a un nivel más de vida cotidiana de esta tecnología tan exagerada digamos Muchas gracias y ahora le paso a mi compañera Adela que tiene otra pregunta para formular Hola buenos días lo primero para incidir en la pregunta de mi compañero Fran quería que me especificaseis qué consecuencias o aplicaciones tendría el descubrimiento de lo ocurrido en el Big Bang Bueno de nuevo preguntarle aplicaciones a una física de análisis de datos creo que no es lo más indicado pero bueno como he dicho las aplicaciones no son evidentes digamos que el dinero que se ha puesto en la investigación del ser es básicamente para investigación de física fundamental de conceptos de lo que sucedió en verdad ¿cómo puede eso influir? creo que de verdad necesita un largo plazo no se trabaja digamos para hacer las aplicaciones sino se trabaja para desarrollar este conocimiento y ese conocimiento solo se va a aplicar según las necesidades que vayan apareciendo así que directamente ahora mismo que se me ocurra saber exactamente de lo que ocurrió en el Big Bang con aplicaciones en la vida cotidiana creo que no es tan evidente estaría muy contenta si se descubrís está claro lo que está claro es que estamos yendo en la dirección adecuada porque esto es como estar dentro de una caja y rascando la pared hasta llegar afuera entonces yo pongo el ejemplo de Alice Alice es una máquina es el detector que lleva a cabo la lleva a cabo detección en el dominio de la colisión de iones pesados y recientemente creo que hace unos meses se alcanzó la temperatura más alta jamás encontrada que no sé cuántos trillones de grados eran no me acuerdo pero esto esta temperatura es la que se supone que tenía el plasma poco después del Big Bang es decir que estamos yendo en la dirección adecuada digamos atrás en el tiempo si descubrir que fue lo que pasó en el Big Bang o si hubo Big Bang o todo eso es importante o no bueno yo a mí me gusta poner el ejemplo de los rayos X fue importante descubrir los rayos X descubrir que la radioactividad pues penetra a través de los cuerpos y tal a lo mejor en el momento no pero puede ser que en el futuro pues encontremos alguna aplicación en la que podemos simular lo que ocurre en el Big Bang y pues crear algo distinto no podemos yo ahora mismo no tengo la perspectiva como para pensar qué podría pasar a nivel cómo podría incidir en nuestras vidas cotidianas pero lo que está claro es que sería una digamos un hito histórico en la humanidad pues desvelar qué pasó cuando aún no estábamos ahí entonces creo que siempre hay que ir en la dirección de querer conocer todo muchas gracias y ahora le paso con mi compañera Claudia para que les formule otra pregunta mi pregunta es si creéis que existe algo más en el vacío que la materia oscura bueno eso me llevaría a en primer lugar porque creo que son conceptos que se mezclan se confunden muy fácilmente lo que es la materia oscura y la energía oscura y ya que dijiste vacío yo relacionaría más bien la energía oscura con el vacío la energía oscura que es básicamente lo que se denomina como energía oscura como dije es la energía que se le asocia al vacío y que correspondería con un término en una ecuación de la teoría general de la relatividad que escribió Einstein él metió ese término y luego en realidad se arrepintió pero bueno tan errado no estaba porque en realidad se necesita ese término para explicar por qué el universo se está expandiendo de una forma acelerada no se está expandiendo a una velocidad constante sino que cada vez se expande más rápido entonces tiene que haber algo que produzca esa aceleración y nosotros decimos bueno hay algo es la energía oscura y está asociada con el vacío que hay en el universo y básicamente características que uno le puede asociar a esa energía oscura es que es homogénea en espacio y tiempo siempre se mantiene no hemos visto ningún efecto local gravitacional que podemos decir ahí hay un cúmulo de energía oscura es completamente homogéneo y a lo largo de la expansión no se ha diluido se mantiene constante no emite ningún tipo de radiación y como dije es una fuerza repulsiva que aumenta esta velocidad con la que se expande el universo y uno puede decir seguramente han visto esa torta donde ven que el 4% del total de lo que compone el universo es la materia visible nosotros lo que vemos en el universo un 23% es la materia oscura y el resto que es el 73% es la energía oscura para más o menos cómo se sacan esos números hay una ley que es la ley de Hubble que básicamente relaciona la velocidad con la que se expanden las galaxias en esta expansión del universo con respecto a la distancia que tienen entonces si puedo medir experimentalmente esta aceleración puedo estimar la densidad de esa energía entonces de ahí se sacan más o menos esos porcentajes otra cosa que era lo que mencioné hasta el principio es la materia oscura y la materia oscura digamos que es un poco más cercana en cuanto a lo que hemos visto experimentalmente esto por cierto no entra en principio cómo se observa experimentalmente en absoluto con lo que acelera el HC en todo caso el HC puede buscar formas de explicar qué es exactamente esa energía oscura o esa materia oscura entonces dijimos la energía oscura vacío materia oscura está relacionada con materia que se ha visto en galaxias no se ha visto pero se ha intuido por sus efectos gravitacionales o sea hay masa no es que no sea nada hay masa y se ha visto por ejemplo cuando se mide la velocidad de rotación de la galaxia es mucho más rápida la velocidad de rotación para la cantidad de materia visible que se ve entonces tiene que haber una extra materia que no estoy viendo pero que ayuda a que la galaxia no se desintegre que no se parta en dos con esa velocidad tan alta básicamente esa es la materia oscura y también se ha visto por ejemplo que si hay un objeto que es visible y está detrás de esa materia oscura yo puedo ver a través del efecto de lentes gravitacionales que también fue predicho por Einstein se puede ver que hay un objeto visible detrás pero yo no lo veo así que de alguna forma hay materia oscura entre medio entre yo y ese objeto visible entonces se sabe que existe puedo estimar más o menos la densidad de materia esa materia oscura pero no sé de qué está compuesto entonces en lo que ahora entra en el HC es saber qué tipo de partículas componen esa materia oscura entonces muy rápido les digo hemos dicho que no emite ningún tipo de radiación entonces no puede tener ningún tipo de interacción electromagnética no interacciona de forma fuerte nuclear con los átomos de los núcleos entonces lo único que nos queda es que tenga efectos gravitacionales y que interaccione de forma débil entonces podríamos pensar que bueno el neutrino seguramente han hablado de las partículas elementales el neutrino en principio parecería un candidato pero su masa es tan tan pequeña que queda completamente descartado necesitamos algo mucho más masivo si no se movería la velocidad de la luz y adiós con la materia oscura entonces necesitamos una partícula muy masiva pero que no tenga ninguna de esas interacciones que no interactúe con otras partículas de esa forma y bueno no sé cómo se busca eso básicamente hay teorías que dicen bueno yo tengo un candidato para esa materia oscura y esos candidatos se llaman WIMPs que son básicamente Weak Interacting Massive Particles que interactúan de forma débil pero son muy masivos no se ha descubierto todavía ningún tipo de ese candidato en nuestros eventos en nuestros procesos pero están las teorías y se siguen buscando hay gente buscando exactamente eso así que como he dicho la teoría supersimétrica propone uno de esos candidatos que podrían explicar la composición de esta materia oscura así que ahí entra digamos la relación entre la cosmología y lo que hace el LHC muchas gracias ahora os paso con mi compañero Bryce que os va a formular otra pregunta hola mi pregunta es ¿qué son y cómo se generan los agujeros negros? bueno de nuevo una pregunta del macro bueno agujeros negros de forma astronómica es básicamente el último estadio me escuchan bien yo a veces siento que alejo el micrófono pero sí vale básicamente una estrella tiene diferentes estadios tiene una vida y obviamente el momento en que muere la estrella porque el combustible que tiene dentro se acaba entonces dependiendo de la cantidad de masa inicial que tiene la estrella su final es diferente y para estrellas muy masivas su final será el de un agujero negro básicamente es toda esta materia está muy concentrada con lo cual la fuerza gravitacional es muy fuerte y entonces arrastra toda materia que encuentra su paso arrastra la luz arrastra todo porque como Einstein ya lo he nombrado como tres veces ha dicho un objeto muy masivo deforma al espacio-tiempo entonces un fotón que va obviamente a la velocidad de la luz se mete porque como queda deformado como si tuviese una cama elástica y pongo una pelota muy muy pesada entonces él va a caer y va a caer en el agujero y otra cosa el agujero negro también pierde materia a través al emitir radiación que es esta radiación de Hawking entonces no es que bueno digamos que traga pero también expulsa y bueno básicamente estas son las características del agujero negro a lo mejor para relacionarlo con el LHC a lo mejor han visto cuando se puso en marcha hubo mucho digamos polémica a nivel de prensa de que el LHC se iba a encender y que todos íbamos a explotar porque se iban a crear unos mini agujeros negros que básicamente bueno se empezó a correr la voz de que iba a succionar todo y adiós civilización adiós todo básicamente estos mini agujeros negros imagínense el haz de protones muy pequeño colisiona hay teorías que dicen que se podrían producir mini de esos astronómicos objetos agujeros negros pero serían tan pequeños se desintegrarían al instante de crearse y no tendrían tiempo para digamos arrastrar masa y hacerse un potente agujero negro así que bueno toda esa polémica fue aplacada porque no tiene una base científica que pruebe ningún tipo de riesgo pero bueno estuvo me acuerdo esa polémica y fue bastante complicado porque todo el mundo te veía como una especie de terrorista de la ciencia pero son fue pura 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 ¿cómo se dice? sí bueno exageración no era no era ciencia cuando cuando hablamos de agujeros negros desde un punto de vista astronómico los verdaderos los grandes que se engullen galaxias enteras y vienen bueno se van comiendo estrechas poco a poco y tal esos son a veces mucho más grandes que galaxias entonces ahora estamos hablando de agujeros negros que se generan a lo mejor en las colisiones pero que son tan pequeños que desaparecen al instante es pues digamos es una predicción pero no de que va a haber un agujero negro pero que no el agujero negro necesita engullir masa para para crecer además bueno luego hay distintos tipos también no necesariamente cuando una según te he contendido cuando una estrella muere no necesariamente se convierte en un agujero negro puede convertirse en una nana blanca o un pulsar que es una especie de cuerpo que emite radiación bueno básicamente aquí lo que está claro es que aquí no se van a producir por ahora no está previsto que se produzca ningún agujero negro de tamaño considerable está claro espero que eso responda muchas gracias ahora les paso con mi compañero Pedro que tiene otra pregunta hola mi pregunta es la siguiente que es la antimateria y si podría tener algún uso bueno antimateria antipartícula básicamente lo único claro que se distingue de la partícula asociada es que tiene carga opuesta entonces tenemos electrón positrón que viene a ser el antielectrón tiene básicamente la carga positiva siendo el electrón carga negativa pero todas las demás propiedades como la masa por ejemplo se mantienen son exactamente iguales así que a nivel por ejemplo gravitacional no podría distinguirla solo a través de la diferencia de carga básicamente uno de los centros de atención de algunos experimentos que no son ATLAS y CMS sino por ejemplo LHCV que es uno de los estos cuatro experimentos más importantes del LHC es básicamente descubrir porque en un principio se pensaba que había igual cantidad después del Big Bang poco después del Big Bang que había igual cantidad de antimateria que de materia y como saben antimateria y materia si se encuentran se aniquilan y se produce energía si hubiese habido igual cantidad igual proporción de materia antimateria no habría nada ahora mismo entonces tuvo que haber una mínima 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 simetría al principio es decir un poquito más de materia que de antimateria para que ahora nuestro universo sea este hecho compuesto de materia nosotros seamos materia y que no encontremos antimateria por ahí volando básicamente esa antimateria la tenemos que generar artificialmente en el laboratorio y eso es lo que hace también el LHC crea por ejemplo positrones crea antiprotones y bueno como perdón se habían quedado 38 creo 38 anti y exactamente eso es lo que nos lleva a lo que dijiste de aplicaciones mucha gente ha preguntado bueno antimateria es la solución a la energía la nueva energía renovable y hay mucho malentendido en ese tema porque como hemos dicho no hay una fuente natural de antimateria en alguna parte escondida o por lo menos no la hemos descubierto y a partir de energía E igual a mc al cuadrado puedo obtener la misma cantidad de materia que de antimateria así que netamente energéticamente no es muy viable como digamos sacar de ahí una fuente energética y otra cosa que es la parte técnica como dijiste es que para mantener antimateria de alguna forma estable concentrada y almacenada es sumamente complicado y creo que todavía tienen muchas dificultades técnicas no dura nada de hecho creo que lo mantuvieron durante un tiempo muy muy cortito exacto o sea cuál es el problema que si tengo un contenedor desde que mi antimateria mi antiprotón o mi antihidrógeno toque la pared de la de esa tubo de almacenamiento que es materia adiós se aniquiló fuera perdimos uno entonces básicamente tenemos que confinarlos con unas cosas que se llaman botellas electromagnéticas si esa antipartícula está cargada no la mantenemos así pero claro estamos manteniendo juntas partículas que tienen la misma carga entonces empiezan a repelerse y tengo que estar intentando controlar de que no se me escapen que no toquen la pared y por tanto la cantidad que se puede almacenar por día es muy pequeña y bueno está lejos de poder ser utilizada para algún tipo de fuente energética pero si no es fuente energética aplicaciones si se han encontrado por ejemplo a nivel de para hacer scanners creo que utilizado en medicina este PET que es positron emission tomography básicamente se utilizan en vez de protones antiprotones perdón positrones en vez de electrones para básicamente hacer un escáner del tumor que se tenga no soy una experta en eso pero sé que se utilizan positrones bueno no sé ese tipo de de aplicación y si no es medicina bueno lo que dijiste el antihidrógeno también se se produjo artificialmente y fue en uno de los experimentos también del LHC que se llama LEAR no tampoco es nada fácil se unió un positron un antielectron con un antiprotón y se formó ese antihidrógeno y resulta muy interesante para estudiar las propiedades de la antimateria que ya es un compuesto de estas antipartículas no sé si quieres agregar no yo solo quería agregar una cosa porque hace unos cuantos años había leído que había cierto grupo de físicos que proponía la existencia de agujeros blancos en lugar de agujeros negros yo no sé que son chorros de antimateria porque el agujero negro es como digamos un sumidero de materia porque no una fuente de antimateria yo no sé hasta qué punto esto está creo que solo es un concepto pero bueno solo por soltarlo ya lo suelto y acabo muchas gracias la siguiente pregunta la realizará mi compañero Alfonso hola buenos días mi pregunta es ¿qué diversidad de empleos son necesarios para el correcto funcionamiento del CERN? ahí creo que tú has dicho un montón interesante pues de todo esto es como una ciudad porque tenemos a miles de personas de distintas disciplinas que hacen distintas cosas y tienen distintas necesidades entonces necesitas un poco de todo obviamente estamos hablando de una comunidad de físicos generalmente que es la más si contamos a los usuarios en todo el mundo pues es la más elevada hay muchos miles de personas trabajando en hacer física en el CERN por así decirlo en los experimentos del CERN pero por supuesto necesitamos a un montón también de gente que pueda diseñar y bueno pues llevar a la práctica las ideas que se tienen acerca de la preparación de un experimento para eso necesitamos ingenieros y de todo tipo básicamente necesitamos ingenieros mecánicos necesitamos ingenieros eléctricos necesitamos ingenieros electrónicos ingenieros en el dominio de la criogenia incluso ingenieros civiles vale de todo porque realmente las necesidades son muy elevadas el tercer cuerpo que diría yo que es más importante también es el cuerpo de los técnicos necesitamos un montón de técnicos un montón porque los técnicos tienen que poner a punto la máquina hacer que esto funcione reparar esto si esto no funciona el técnico es como una prolongación de los ingenieros y de los físicos que de alguna forma es el que mete las manos en el asunto después necesitamos también profesionales en el dominio de los servicios necesitamos una infraestructura mantener una infraestructura pues para ello es necesario un departamento que ponga a disposición vehículos que ponga a disposición redes eléctricas a condición de oficinas y pues básicamente se dedique al lado más civil de lo que es este centro también necesitamos servicios administrativos gente que se lleve las cuentas gente que de recursos humanos gente que de algún modo se relacione con la prensa gente que divulgue a nivel educativo y científico bueno hay de todo básicamente hay cualquier prácticamente cualquier tipo de trabajo se puede encontrar aquí pero bueno sobre todo a nivel técnico ya os digo que todo a nivel ingeniería y física cualquier cosa prácticamente no sé si quieres añadir algo bueno y muchos ingenieros informáticos muchos al parecer necesitan un montón y andan trayendo ingenieros todos los días y porque hay un volumen de datos inmenso básicamente no sé si quieres añadir sí y creo que también para cada uno de estos miembros resulta un reto lo que está haciendo en el HC ¿no? tanto desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de física para cada uno es un reto en su campo ¿no? por eso creo que también está interesante y por lo cual tanta gente está interesada en venir a trabajar aquí ¿no? porque es trabajar en lo más puntero de su campo ¿no? y aquí como que se reúne todo de las diferentes disciplinas Muchas gracias a continuación os dejo con mi compañera Alba que formulará otra pregunta Hola buenos días a mí me gustaría preguntarles si la materia oscura tiene relación o semejanza con la la antimateria o la energía oscura Creo que ya ha quedado si tienen dudas de lo que explicamos por favor quejense ¿no? porque exactamente que surja a partir de así que de lo que explicamos si queda todavía alguna duda háganoslo saber Pasamos entonces a otra pregunta a Pabla A mí me gustaría saber si la energía que se forma en el LHC con el choque de los protones podría ser aprovechable Bueno ahí la verdad que no estamos muy seguros de que en verdad pueda ser aprovechable de alguna forma porque se pierde como Manuel dijo en forma de calor y básicamente agarramos esa colisión pero todo lo que es radiación por ejemplo que emite el LHC intentamos al contrario que quede básicamente en el underground y que no afecte a las personas por ejemplo que estamos aquí arriba entonces no hay nada que yo me pueda imaginar de energía que se puede estar ahí como se puede pensar de un reactor nuclear por ejemplo es otra la idea así que no por añadir algo en el caso de que fuera aprovechable yo personalmente yo creo que yo dudaría de si realmente tiene sentido aprovechar esa energía si pensamos en la cadena energética que hace que el CERN funcione se gasta muchísimo más en hacer funcionar la máquina que lo que la máquina nos puede reportar a nosotros se gasta muchísima electricidad para mantener los superconductores funcionando muchísima también electricidad para los sistemas de refrigeración y prácticamente yo diría bueno está claro el 100% o casi el 100% de la energía que se suministra a los equipos informáticos acaba digamos disipada en calor y realmente esta sería la única fuente de energía aprovechable aprovechar ese calor pues para accionar otros sistemas una bomba de calor que nos suministre frío en verano o incluso pues para la calefacción propia de los edificios yo diría que es la única energía que realmente podemos aprovechar el resto se dedica exclusivamente a mantener la máquina operativa y en ese sentido esa energía pues solo se dedica a eso muchas gracias y ahora os dejo con mi compañero Álvaro hola mi pregunta es que si en caso de algún fallo o accidente sea peligro pueden resultar peligrosos estos experimentos bueno antes nombramos lo de los mini agujeros negros creo que ha quedado descartado siguiente también se ha hablado tanto de que hablamos de que recreamos las condiciones pocos segundos después del Big Bang también puede resultar decir pero estoy creando el Big Bang también resultaría sospechoso bueno posible un riesgo pero imagínense de nuevo las energías con las que estamos tratando no es que sean enormes no es que sean bueno suena loco pero en el espacio tenemos lo que se llaman los rayos cósmicos a lo mejor han oído hablar de ellos también son partículas que están ahí en el espacio exterior y que son aceleradas a energías mucho mayores de las que tratamos por ejemplo aquí lo que es interesante de lo que se hace aquí no es tanto la energía que tratamos sino la densidad de energía al nivel del beam cuando un protón choca con otro protón esa densidad de energía en ese punto es enorme eso es lo que básicamente exactamente entonces lo que podríamos decir es que se produce un mini Big Bang a ese nivel que se recrean las condiciones en ese puntito pero está lejos de ser un riesgo de alguna forma de recrear el Big Bang de nuevo porque las energías como he dicho no son espectaculares sino más bien la densidad de energía lo que es espectacular y de nuevo siempre que se dice ay pero la energía las energías rayos cósmicos es el ejemplo más claro de la naturaleza algo que no hemos quedado nosotros la naturaleza misma acelera esas partículas y lo ha hecho durante todos estos millones de años si no ha pasado nada y seguimos existiendo y todos los demás planetas siguen existiendo es que entonces no hay no hay ningún riesgo bueno eso es básicamente las elucubraciones después están los riesgos que sí pueden ser riesgos como ya nombró Manuel radiación no sé si quieres comentar gracias digamos que el experimento en sí no conlleva muchos riesgos el correr digamos el hacer correr el experimento hacer colisiones la densidad de energía es muy alta pero está muy concentrada como bien dijo Tamara yo me centraría más en los riesgos que pueden surgir de la operación de una máquina tan compleja es una máquina que como todo sistema cuanto más complejidad tiene más puntos tiene donde puede fallar esta máquina puede fallar prácticamente todo entonces unas cosas son más peligrosas que otras yo pongo siempre el ejemplo de la caverna en el 2008 o la caverna el EHC perdón en el 2008 se intentó se puso el experimento a funcionar pero hubo un fallo hubo un contacto se creó un contacto eléctrico entre un cable que iba por la pared y un superconductor se creó un arco digamos un arco de electricidad en el vacío como esos que se ven a veces en las películas los arcos estos que hacen y este arco rompió digamos la carcasa del superconductor y liberó el helio que lleva dentro el superconductor para mantener las temperaturas criogénicas este helio está a menos 270 grados está en un estado en el que es superfluido y entonces pasó de estar a menos 270 a salir a una temperatura normal de la caverna a unos 16 grados esto generó una explosión una onda sónica digamos muy grande que bueno destruyó parte del sector circular del LHC una distancia de 2 kilómetros creo recordar y desalineó casi todos los imanes los dejó prácticamente inservibles esto es un ejemplo de que un pequeño una pequeña soldadura mal hecha donde se concentra un punto caliente puede crear un arco eléctrico con un campo magnético que está a 2 metros y puede realmente puede producirse un accidente muy serio y esto no hace sino incrementar las digamos demandas de seguridad que tenemos en el CERN y cada accidente sirve para pues darle una vuelta de tuerca a las exigencias de seguridad entonces sí hay riesgos pero pero bueno se intentan prevenir y esto es como una central nuclear la seguridad siempre es lo primero entonces hay un cuerpo de profesionales que se dedica a eso sin ir más lejos de nuestro grupo hacemos muchos trabajos relacionados con seguridad ahora mismo estamos haciendo la ventilación estamos intentando saber si la ventilación para uno de los aceleradores que es PS va a ser suficiente y qué pasaría en caso de incendio y en caso de tener partículas o un aerosol radiactivo flotando en el aire si podemos evacuarlo en cuánto tiempo podemos evacuarlo y con qué precisión podemos afirmar que sí podemos hacerlo también hicimos lo mismo para otro experimento que se llama Isolde para ver si el sistema de detección de elementos radiactivos es está funcionando correctamente hicimos una simulación y bueno pues hay que cambiar el sistema el sistema no no era del todo confiable y también por ejemplo hacemos simulaciones de incendios en la caverna de CMS del experimento CMS para ver pues cuánto tiempo podemos mantener en cuánto tiempo podemos extinguir el fuego antes de que puedan llegar los sistemas de los bomberos digamos entonces sí hay riesgos como en todo lugar aquí los riesgos el problema es que son muy elevados y puede haber accidentes prácticamente en cualquier sitio y de cualquier tipo entonces sí hay riesgos pero bueno también muchos esfuerzos se enfocan solamente a prevenir estos riesgos muchas gracias ahora doy paso a Alberto un compañero de bachillerato hola mi pregunta era un poco sobre el efecto Casimir de donde proviene la energía que se genera en el efecto Casimir y si es posible canalizar este tipo de fenómenos para la producción rentable de energía y si esto tiene un poco que ver con la concentración en un principio en un punto de toda la energía que hoy estamos estudiando me refiero al Big Bang si tiene que ver un poco por ahí este fenómeno de nuevo creo que te refieres al aprovechamiento de la energía ¿verdad? si entendí bien claro si la esencia es si se puede aprovechar este tipo de fenómenos pero no tanto aprovechar sino canalizar fenómenos como este como el efecto Casimir y de donde proviene esta enorme densidad de energía en este fenómeno simplemente la verdad que no soy un experto para responder en eso desconozco el efecto Casimir no sé de que se trata y bueno no tengo mucha idea sinceramente bueno yo por lo que leí un poco así brevemente en este efecto cuando hay dos placas de espejos o de metales y hay vacío entre ellas se observa una energía entre esas placas y el hecho de que haya vacío entre las placas yo no sé si tiene que ver con lo que ya hablamos de la energía oscura o no entonces esto es una especie de prueba experimental y la pregunta de nuestro alumno es si esta energía de alguna manera podría llegar a aprovecharse que yo creo que bueno trasladándolo por semejanza a la energía oscura pues sería equivalente a preguntar si esa energía oscura que se observa en el vacío en el futuro creéis que se podría aprovechar bueno aprovechar la energía oscura vendría a ser como aprovechar una energía repulsiva de la que ni siquiera sabemos todavía la naturaleza así que yo empezaría por primero conocer la naturaleza de esa energía para luego pensar en piensen mucho en aplicaciones pero no creo que eso sí que está ahora mismo alejado de ser una aplicación bueno pues yo creo que muchísimas gracias por vuestras explicaciones y por mostrarnos un poco lo que lo que hacéis si tienen alguna pregunta más relacionada con lo que ya explicamos o que les haya surgido espontáneamente creo que todavía tienen tiempo hola Tamara hola Manuel en nombre de todos los alumnos ya habéis oído los aplausos y queremos daros las gracias ha estado fenomenal ha sido muy ameno y y ha dado mucho gusto poder escucharos y sentiros como si estuvierais aquí muchas gracias gracias a todos bueno no sé si me escucháis no nos escucháis no sé si cortaron la comunicación sí eso que si tenéis alguna pregunta más o algo pues no sé si os queda tiempo pero vamos que estaremos encantados de poder responder si alguien tiene alguna pregunta creo que Matilano quiere hacerte alguna pregunta de examen bueno bueno a ti Manuel y el señor Segade que está aquí con nosotros también tienen alguna preparada pero casi te las mandamos por correo para que las puedas preparar bueno yo eso si tienen alguna pregunta yo estoy encantado de responderlas la de Segade ya la respondo ahora mismo si se come bien bueno muchas gracias nosotros precisamente nos tenemos que ir a comer porque a la una menos cinco abren el comedor y de nuevo te reitero muchas gracias a los dos y también a Mar gracias ha sido un placer gracias gracias